¡Hola chicos! Estamos en Arabia Saudita y comenzamos con el proyecto. Estamos testando todos los equipos y vamos a colocar unos cables de ICCP o Impress Current Cathodic Protection. Dentro cabecera. Dentro cabecera. Y esto es lo que tenemos. Un viento de 21 nudos está empezando a ser preocupante y yo me voy a mojar de momento a otro si sigo aquí. Le estoy viendo venir. Bienvenidos a la campana de trabajo. Vamos a meter algunas cositas más, aunque parece que mucho más no cabe. Besitos, chao. Aprovechando el tiempo que tenemos, dado que vamos en navegación, hemos decidido hacer unos test con diversas herramientas que se van a utilizar en el proyecto, como esta que vemos aquí, una sierra hidráulica con la que estamos cortando una pletina de más de 2,5 cm de diámetro. Así mismo, testamos este taladro hidráulico de colocación fija y comprobamos el diámetro que es capaz de perforar. Bastante impresionante, por cierto. Aquí tenemos el cable de ICCP. Esto evitará la corrosión a diversas estructuras bajo el agua en la plataforma. Estructura magnífica y el peso es alrededor de 500 kilos. Usa esta pieza. Luego obtienes el cable, pero esto también es bastante pesado. Pero no en el agua, no demasiado. Ok, estamos en el campo de petróleo. Y los buzos han sido saturados hace 3 horas. Así que están en 1 hora notice. Y vamos a comenzar con la primera campanada del proyecto. Bajarán Harst, Carleton y otro más, que ahora no me recuerdo quién. Y vamos a ver, vamos a ver cómo se da. La grúa ya tiene el cable, la bobina y... Es cuestión de tiempo que empiecen a lanzar el cable al agua para que cuando llegue la campana con los buzos se encuentre el final del cable y se comiencen las maniobras. Esta va a ser la última vez durante bastante tiempo que vamos a ver esta puerta abierta. Bueno, mientras que los buceadores serán bajados en campana... Música Desde superficie hemos preparado el layer basket con todas las herramientas que puedan necesitar extras para que no las tengan que llevar ellos o transportar de un punto a otro. Y con una referencia del supervisor, una vez que salen de campana y están en el fondo, le da la referencia a través del compás de la rúcula y ellos se dirigen al air basket y recajan material. Mira, está el buzo 1 a punto de salir, está mirando la orientación. Ahí se ve el tramway y seguramente ahora bajará y será orientado por el supervisor. En fin. Bueno, los chavales de la articulación ya han pasado a la plataforma, han tirado una línea, que es una línea messenger para pasar herramientas y demás. El trabajo, bueno, pues en varias secuencias es bastante complejo. Música Observando a los compañeros no podemos pasar por alto el hecho de ver peces león en el fondo, muy comunes en estas aguas y con los que hay que tener extremada precaución. Vale, la grúa ya está conectada al cable y ahora van a recuperarlo a través del G-Tube. De manera que cuando llegue a superficie podrán conectarlo al cable. Así que, pero bueno, llevará un rato. Bueno, hemos recogido ya el air basket del camway, los buses están a punto de entrar en campana. En cuanto se cierra la campana están recogiendo el umbilical del buzo 3, el stand-by. Y... nada. Y nos vamos. Vamos a recoger campana. Bueno, nos vamos, que coño. Nos quedan 6 horas de turno, pero... Esta emisión... Ha terminado. Hay muy mala mar. Bien, y los equipos van trabajando, consumiendo sus horas de trabajo, que no son nada más y nada menos que 8 horas por campanada. Y cuando suben a superficie, nosotros les damos apoyo para clampar la campana en el sistema hiperbárico. Seguidamente, bajamos a la zona donde está el complejo a saturación y recogemos todos los equipos a través del Equipment Lock. Dándole así una mano al LST que está trabajando en el sistema. Ok. Aquí está la cabina de control, donde están controlando todo lo que es el Launch and Recovery System de campana. Bien, pues desde aquí arriba podemos observar todo lo que es el sistema para lanzar y recoger la campana. Y ahí abajo, donde va nuestro compañero, podemos ver el Moon Pool. Ahí enfrente tenemos los chillers para el agua caliente de los buceadores y demás sistemas que mantienen todo en orden. Cada vez que sube la campana le hacemos unos test y a veces hay que cambiar, como en esta ocasión, algunas luces externas u ostroboscópicas. ¡Vamos! 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 Bueno y para acabar el turno, un drill de H2S, el gas que hay aquí en esta zona de petróleo donde trabajamos. Que si te pilla, vamos, tenemos EBS, unos equipos que te dan 15 minutos de respiración y tienes que llegar con ellos hasta un sistema principal de gas que tiene una provisión mayor de aire comprimido y ahí te conectas y puedes, vamos, que te puede pillar en muchos sitios y es complicado. Pero bueno, vamos a hacer el drill. Empieza en un minuto y ya está. Son estos, os lo voy a enseñar ya que lo vamos a hacer. Estos. Hay una botella dentro que hay que comprobar la presión, una máscara y un regulador. Te lo pones. Subimos a la Lely Deck y cogemos uno de los EBS, uno de los equipos porque aquí hay. Ya te puedes conectar directamente al sistema principal y esperas a que los supervisores de seguridad te den alguna excepción. Bueno y tras revisar que la carta de presencia está activada, nos vamos al gas que buscamos nuestra ubicación y nos conectamos al sistema. Una vez hecho, habrá acabado este drill. Bueno, pues ya ha llegado la habitación. Yo soy del team número 4 y los otros tres equipos se han ido a saturar. En 20 días, si no hay aire, trabajo de aire por medio, mi equipo entrará a saturar. Así que es hora de hacer un poquito de deporte para acabar las 12 horas de turno. Cenar algo rápidamente, ducharse, leer un poco y a dormir que mañana será otro día. Bye bye. Yeah. 中部 tensiBey T-SE T-SE Conmigo 1-SE T-SE Gracias.